1, 2 y 3. Bueno, ¿qué tal amigos? Aquí los saluda Shifu07 y bueno amigos, este directo pues como lo ven estoy en Twitch entonces este fragmento viene de Twitch, lo voy a resubir aquí a YouTube lo voy a resubir aquí a YouTube, entonces bueno aquí salen alertas, cosas bien raras por si se quieren pasar amigos aquí los que ven YouTube, pues bueno aquí se puede pasar un ratillo aquí hacemos animaciones y otras cosas, pero bueno, pues hoy les quiero explicar aquí ya que veo que no he subido aquí nada a YouTube, cómo hago mis procesos de animación porque yo veo a muchos ahí en YouTube después que veo que comentan que se quieren dedicar al mundo de la animación pues quieren estudiar cuestiones de animación y todo ello, o sea que todavía van empezando o están dudando de si meterse a este mundillo e igual también por cuestiones de que casi no hay tutoriales así en español creo que la mayoría está en inglés, entonces bueno, pues yo les voy a explicar un poquito de mi proceso vaya, yo hago como un estilo más anime, pero puede funcionar para todo tipo de animación en esta ocasión vean, aquí como pueden ver ya llevo un proceso, aquí ya tengo un proceso ya tengo color, el cleanup que se le conoce como la línea ya acabada, o sea ya línea finita pero bueno, yo les voy a explicar pasito a pasito, igual si veo que termina o está muy largo el video a lo mejor lo corto, lo recorto en dos partes o más partes e igual si quieren que nos enfoquemos en un tema en específico, ahí me lo pueden decir en YouTube entonces bueno, pues vamos a empezar, este programa se llama Clip Studio por cierto es para más manga y cuestión de animación pero bueno, puedes utilizarlo también si quieres estilo como más cartoon y cosas así o animación tradicional de cualquier tipo se puede usar ok, bueno pues vamos a empezar mi proceso por el cual empiezo obviamente creo que no lo puedo abrir aquí pero bueno, te vas aquí en File, abres en Open y aquí viene un apartado que, bueno no, más bien File, New y bueno ahí viene un apartado para hacer manga cuestiones de YouTube y bueno ahí puedes poner la resolución que tú quieras la mayoría de resoluciones que yo trabajo es 1920x1080 en 300 dpi y bueno, pues ya la abro y ya se abre esta ventana, aquí está recuadro, aquí puedes manejar ciertas cosas y bueno o sea, donde se va a ver la animación es este rectángulo azul que te va a aparecer en la pantalla entonces de ahí pues tienes que enfocar tu animación no salirte de ese recuadro este azul porque si no, pues no se va a ver tu animación ahora, pues lo más importante estoy viendo en términos generales les digo, si quieren que me enfoque más en algo en específico puedo hacer un video de cada cosita pero bueno, yo lo estoy hablando en general pues varias personas o gente que ya se dedica a esto pues trabaja en cuestión de animación que se le conoce raw animation o animación en bruto o animación este o en japonés era ishoi no creo que es este la verdad no recuerdo muy bien en japonés porque douga y genga es otra cosa diferente que ahorita vamos a ver pero bueno es animación en bruto entonces vean como pueden ver yo empecé con esta animación solo que hay ciertas personas que que vaya que empiezan la animación digamos con bolitas y palitos ¿no? y después hacen como una reanimación digamos o sea lo van limpiando cada vez más ¿no? pero en esta cuestión por por cuestiones personales yo empiezo ya directamente con la animación hay veces que si utilizo esa forma que hago bolitas y palitos y es que alguna acción no se este pues no me sale bien entonces pues yo yo lo hago de esa forma vaya ¿no? entonces pues yo empiezo así con esta animación en row y ya la vas haciendo de cierta manera aquí por ejemplo vean en esta parte yo dividí como el cabello y la ropa porque tienen diferente movimiento no sé si se puede ver aquí que avanzo vean como el pelo y la ropa se mueven en diferente y también la cara el rostro también lo dividí entonces cada cada este cada parte digamos lo hago en en capas entonces este pues así se ve la animación un poquito más fluida ¿no? pero ya es cuestión de cómo tú quieras hacer la animación entonces pues empiezas así y también aquí algo importante es que si alguna vez han utilizado programas de como Photoshop Illustrator este otros programas de animación pues aquí vienen las carpetas del lado derecho no sé si lo se vea creo que sí se ve creo que sí se ve bueno estoy leyendo aquí mis comentarios pero bueno este aquí en esta parte de la derecha aquí hay como carpetas entonces puedes armar como tus carpetas dividirlo en subdivisiones y pues ir armando poquito a poquito tu animación ¿no? bueno no sé si se ve ahí creo que sí se ve de este lado donde tengo el ratón o el mouse aquí ah bueno creo que no no se ve muy bien ahí en pantalla pero bueno aquí hay diferentes carpetas y ahí puedes dividir tu animación vaya ¿no? pero bueno les digo si quieren que me enfoque en cada cosa ahí déjenmelo en los comentarios entonces pues yo lo divido así y después de ese proceso que ya tengo todo completo digamos ok ya me quedó toda mi animación ya este me gusta y creo que ya ya está lista para hacer el cleanup abro otra carpeta que es muy importante aquí dividir cada cosa en carpeta porque si no puede ser que una de dos o sea que te enredes o sea que no sepas dónde está cada cosa y a la hora de querer hacer el cleanup generas mucho muchos dibujos muchos frames y te puedas confundir más fácil e igual la computadora pues empieza a trabar más ¿no? porque tiene más dibujos entonces aquí lo que puedes hacer es hacer una carpeta del lado derecho que aquí hay un botón que se llama new layer ahí le das y se crea una carpeta y después creas otra carpeta de animación ahí dentro y y este ya puedes hacer pues digamos la otra parte ¿no? que sería cleanup que sería esta siguiente parte ¿no? ah no perdón disculpen sería esta ¿no? que aquí ya ven cómo está la línea más limpia o sea creo que si lo acerco se ve o sea la línea ya está más limpia ya no tiene esos rayones así entonces pues ese sería el siguiente proceso que yo hago ¿no? que es como ya la línea más más nítida y y súper importante también es que yo hago esto porque lo paso a otro programa llamado After Effects que hago ahí la composición de todo ¿no? entonces lo lo genero como secuencia de imágenes que que se maneja así mucho en la industria de de la animación que es este digamos que lo dividen en carpetas y mandan cada cosa por separado como una secuencia de imágenes haz de cuenta como si tú te tomaras muchas fotos así o sea en diferentes poses así o sea así con tu teléfono pues eso es una secuencia de imágenes y pues bueno este pues se junta en una carpeta y ya se envía ¿no? a este programa para juntar todo y ahí hacer ciertos procesos para que se vea o sea cambiar de color retoques así bien bonito ¿no? entonces pues ahí se utiliza el after effects entonces yo lo hago de esa forma para que se facilite más y cada cosa en una carpeta diferente ¿no? el clean up en una carpeta diferente el color en otra carpeta diferente este las sombras en una carpeta diferente y así nos vamos ¿no? entonces bueno pues esta parte pues yo la hago así y y la divido de esta forma ¿no? entonces ya tenemos todo y les digo pues a esto se tiene que hacer a mano ¿no? porque yo estoy haciendo animación tradicional porque hay otro tipo de animación pero bueno ese no nos metemos porque pues yo tengo más experiencia en esto ok ya después de que tenemos el clean up pues nos vamos como al color que es ahorita lo que agregué y vean por ejemplo este personaje ahorita yo lo hice así porque sus colores originales son así pero tú le puedes poner el color que tú quieras obviamente ¿no? ya depende del personaje que tú quieras hacer y pues el color que tú le quieras poner entonces bueno como pueden ver aquí puse el color aquí ya se ve diferente y también súper importante por ejemplo que yo lo manejo esta carpeta de color abajo de la carpeta del clean up ¿no? de la línea final porque si la pongo por arriba vean como se ve o sea si la pongo por arriba vean que este o sea pues literalmente está encima ¿no? es como que no 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 tenemos la línea porque la la abarca el color entonces es súper importante y te digo que tengas todo en orden porque si no este pues digamos que puede afectar cierto cierto proceso de tu animación y a la hora de exportarlo va a quedar encima de de ello ¿no? entonces bueno pues yo mejor lo acomodo ya todo de una y lo pongo este por abajo de la línea del clean up ¿no? y ya queda así bien y bueno pues ya la siguiente parte la siguiente parte es que pues hagamos la sombra y el y la luz ¿no? que de hecho pues es lo que ya es cuestión tuya de donde quieras hacer la luz y la sombra pues tú tú la haces ¿no? en esta en esta parte pues yo hago otra carpeta al igual le hago le pongo sombra o le pongo como el sobrenombre que yo quiera abro eso este pongo otra carpeta por aquí así bien bonito y ya lo pongo aquí en la línea del tiempo ¿no? entonces bueno yo también aquí en Clive Studio algo que es genial de este programa es que hay diferentes assets así se lo conocen que son digamos cosas que vienen ya del programa que tienes que ver aquí en esta parte que es como una lupita no más bien en esta parte que es como una personita y aquí en donde dice search for materials ahí le das y te manda otra página oficial de Clive Studio y ya puedes descargar ciertas assets ¿no? que te facilitan en este caso yo descargué uno que es para animación y aquí arriba no sé creo que si se aparece en el mouse creo que si aparece en el mouse este pues vaya aquí aparecen colores ¿no? entonces aquí yo puedo dividir por color lo que yo quiera en este caso yo quiero la sombra ¿no? de un color así este en color azul para saber que es la sombra ¿no? entonces hago la línea así hago la línea así y estoy remarcando donde va a ir la sombra ¿no? en este este proceso se llama en japonés Douga que es marcar o este es tener en cuenta ya terminado tu tu dibujo pues donde van a ir las sombras y luces y todo eso entonces pues yo marco por ejemplo ahí y después lo marco con este color ¿no? a lo mejor para saber dónde van a ir las sombras aquí vean así así ¿no? entonces ya lo marco y en otra carpeta que se llame luces lo abro y lo pongo de un color rojo ¿no? por ejemplo entonces el rojo quiero que a lo mejor la luz venga de por aquí ¿no? entonces aquí ya marco esto así y ya o sea para saber más o menos dónde va a ir las luces sombras y todo eso pero eso ya te digo es con un poquito más de experiencia si eres nuevo pues yo te recomiendo que veas videos por ejemplo aquí en mi canal de YouTube he subido explicando qué es el Doga como también este hacer animaciones un poquito desde cero pero pero este más básicas entonces bueno esto ya sería un poquito más avanzado pero en sí o sea sería el método que yo uso ¿no? ir marcando y ya después irme al al siguiente frame y este ir marcando ¿no? otra vez aquí por ejemplo o sea marcar la la sombra por aquí ¿no? otra vez ir este viendo dónde dónde viene la luz y marcar marcar estas líneas ¿no? e igual siguiendo tus tus frames anteriores pues si vas marcando ¿no? cómo cómo va este este mundillo ¿no? o el o por las sombras y luces pero bueno eso ya es cuestión tuya o sea ya es cuestión tuya cómo quieras hacer eso pero bueno en general les digo es como yo hago mis animaciones ahorita lo quiero hacer así medio general entonces bueno les digo si quieren que les explique más a detalle o literal pongamos ejemplos pues déjenmelo aquí este en los comentarios pero bueno pues en sí yo creo que lo voy dejando por aquí este video amigos porque les digo ya podríamos entrar a otros temas por ejemplo yo aquí agregué un método también que se llama cámara 2D que tiene Clive Studio que literal es una cámara que se mueve y tú le das ese movimiento ¿no? que es estos rombitos que aparecen aquí pero bueno eso ya sería otro tema aparte ahorita yo les quiero pues mostrar más o menos cómo yo trabajo y bueno pues son cuestiones generales entonces pues bueno se los quise decir así en términos pues medio que se entendiera y rápido porque yo creo que la mayoría quiere todo medio rápido ¿no? pero a veces hay que hay que tener su tiempo para estas cosas ¿no? porque creo que si no sabes de cuestión de animación pues vas a decir de qué estoy hablando ¿no? pero bueno les digo ahí en YouTube en mi canal tengo cuestiones de cómo aprender a animar si eres más más principiante y otras cosas ¿no? por si se quieren pasar por ahí pues bueno ahí pueden checar mi canal entonces bueno pues yo lo voy dejando aquí amigos espero que les haya gustado ya saben que también hago directos en Twitch que esto es un video resubido de aquí de Twitch entonces bueno pues si se quieren pasar yo hago directos por ahí también el enlace se los dejo aquí en la descripción entonces bueno amigos pues fue un gustazo tenerlos aquí en el video entonces bueno pues nos veremos en un siguiente video con nuevas cositas por si quieren saber y les digo ahí en comentarios déjenme este qué es lo que quisieran ver en los siguientes videos así que bueno pues un gustazo amigos nos vemos en el siguiente video bye y ya ahí está